Sean bienvenidos a un nuevo video de reacciones, no necesariamente joyita de la televisión chile, pero sí en el canal de YouTube y de Twitch. ¡Aplausos! Y le mandamos un abrazo gigante a nuestro querido auspiciador y a la gente guapa de Mindy.cl Siempre preocupados de la salud mental. Son maravillosos, atienden presencial en Santiago y Viña del Mar. Anda, te entienden, te entienden, nutricionista, psicólogo y mucho, mucho más. Abogadadigitales.cl que me mandaron esta belleza de regalos. Mira, mira, el martelo. Si hay que poner orden, pues a tomartelo. Un abrazo enorme a las abogadadigitales. Agradecemos también a la gente guapa de DKMS, nuestra fundación internacional en la lucha contra el cáncer de sangre. Regístrate acá en DKMS.cl slash cases, porque puedes ayudar a salvar una vida y también hacer feliz a los chicos registrándote con nosotros. Saludamos también a la gente guapa de Match. Ya les dijimos, escaneen el QR, chicos. Cuentas nuevas participan por 100 lucitas. Y sigan en Instagram, arroa somosmatch, que les van a decir cuándo son estos sorteitos. Vamos con... ¡Solo pasa en Chile! Eh, eh, aquí todos, todos los monos bailan. A ver, a ver, Claudio, muéstranos. ¿Claudio? ¿Se llama Claudio? ¿Está firmada por ese banquito de madera, güey? ¿Qué? Solo por ese banquito de madera. ¡Guau! Lo que es la ingeniería chilena. ¡Pum! Ya, ¿qué querís saber? ¡30 lucas! ¿Qué querís saber? ¡30! Si en total son como 90 lucas. ¿De ahí de dónde se roban de churras a sacar esa plata? Su hijo triunfó, mamá. ¿Su hijo triunfó? Se la robó. ¡Ando estafando, hermana! ¡Andamos facturando! ¡No, no, no! ¡No hablas como Flytechie! ¡No hablas como Sonoma! ¡Estoy vendiendo pre-entreno! ¿De dónde sacas? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¿De dónde sacas? ¡Te voy a jurarte! ¡Oh! ¡Oye, la comida no se tira! ¡Ya! ¡Dime de dónde la comida! ¡Tírame el vino, a ver! ¡Apretelo, acelerador, mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woo! 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 ¡Habla, la weá que hiciste, weá, ya! ¡Woo! ¡Woo! ¡Come on! ¡Uuu! ¡Eta la weá! ¡Uuu! ¡Eta la weá, weá! Siempre hay un video de los Paco o bailando Michael Jackson o con una weá Mon Laffet o acá, weá, en los sub y baja, weá. ¡Bienvenidos al curso de manejo de la ira! ¡Abra más fuerte, weá, weá, o no! ¡Ven a hablarte vos acá, vos concha tu... ¡PASÓ! ¡PASÓ! Pero ese era un TikTok como de... de tío igual. ¿No te gustó echarle piedra a las zapatillas, culiao? ¡Ajá! Sí, weá, lo juacito nomás. ¡Ajá, desgraciado, weá, desgraciado! ¡Ajá, weá, weá! ¡Buen a lo, no! ¡No echó a la misma piedra, culiao, a las zapatillas, mira! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! jorge alejandro salas escobar sala dice saludos a mi tío abraham melano que está en el estadio viendo el partido a maría para walde entonces para el director técnico abraham melano bueno ahí estudios haciendo la tarea la mitad la pizarra aquí van cortando el pelo bueno el culeado bueno y allá haciendo completo simplemente instituto nacional y cállate mira pero la nave tiene que quedar adentro guardadito guardadito el water no afuera el water afuera la nave adentro muy bueno bueno hoy arregla de la casa a tu mamita si vos cuentas en dais comprando un auto de varios palitros que arregle la casita o hermano arregle la casita venda ese auto culiao déjele el patio a los perritos alguna hueá también es por mi hermanito qué tonto qué tonto huevo qué tonto huevo caliente por y ahora sí Te voy viendo La weah weah Me gustan porque son gorditas Y tu mamá Me gustan porque Por esto no me voy de chile Hola weah La weah fea Escucha Así nace un nuevo hit No me da risa porque ese niño está en la gloria máxima Este niño está en el mejor carrete de su vida Escucha Así nace un nuevo hit Vamos a improvisar Para Haití Vengo rapeando como Vico Si De cero a mil siente el frenesí Y el está así de hacerlo aquí Así para Haití Agua bebida Agua bebida Agua bebida Agua bebida Malato, malato, malato Todos cagados de la risa Con chete de mano Agua Nos metíamos la pelota Git! 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 Te metió la zapatilla... Graba bien, pues долго no. Una pelota y dos zapatillas, coje! O si no, Peque? Adiós compañero! Que asco, culiao ¡Qué asquerosidad, hermano! ¡Puede volar! Muy buena canción. Eso está bueno. ¡Qué asquerosidad, hermano! ¡Qué asquerosidad, hermano! ¡Alegría! Aquí en Carabibuenos, el único programa donde son buenos. Son las 26 horas con 45 minutos. Y mientras este tipo vivía el... ¡Ténganle fe, Juan! ¡Ténganle fe! ...y el día más hermoso de su vida. Otros ciudadanos se encontraban con estrés y un inverosímil dolor de espalda. Muy estresado. Ahí está la cosa. Vamos a tener que hacer una llave descontracturante. ¡Respire! ¡Ay! ¡Sí! ¡Oye, para atrás! ¡Agárrele la espalda! ¡La espalda recta! ¡Este parece ser... El amigo está súper estresado, debe caleta plata del CAE. Aparte lo dejó la mina, está terrible estresado y los Carabibuenos aquí apañaron, como siempre. Muy bien, Carabibuenos. Lo han logrado una vez más. Son las 1 horas con 102 minutos. Y mientras este terraplanista intenta sacar frutos de un semáforo... ...un ciudadano se encontraba desconsolado porque su mujer lo había abandonado. ¡Oh! ¡Eso es! Amigo, no se humille, ella ya lo dejó. Pero a mi cabo, tengo que hablar con ella porque todavía tengo el propio compromiso. Oiga, no, amigo, usted tiene que tener dignicencia. ¿No será dignidad? Es lo mismo. ¡Gutierre! ¿El caballero quiere ver a la esposa? Sí. Y el cuaso, acá las tengo. Si alguien sabe tratar a las personas Ese es un carabibueno Y aplicará toda su delicadeza Para contener a este pobre tipo En su sufrimiento Excelente carabibuenos Una vez más lo han logrado Y enojado no me quieren ver Porque les puedo detener Yo sí tengo el poder Tú tienes el poder pero abusas de él Se supone que no mientes Y es lo mejor que sabes hacer Por eso yo soy el que te reta Las pacas con corneta y los pacos tienen teta Oye viejo lesbiano para Que mi arma se dispara Y no lo digo en mala Por la razón o la fuerza voy a ganar Uy se siente mal olor Que wea te volviste a cagar La wea Conchito Los pantalones pero tú te cagas En honestos vendedores Te crees mucho ahorito porque siempre andai armado No te compro nada Capiche del estado Y sin ninguna amenaza grabada en celular Los jueces están por Le dice Ganador al carabibueno En el próximo capítulo Veremos como carabibuenos Ayuda a realizar el malteo de cumpleaños A la El malteo de cumpleaños Población Título Veremos como carabibuenos Ayuda a realizar el malteo de cumpleaños A la población Y como juegan al pillarse y a la vida Con los civiles Pintado Todo eso y más en Conchito Oh dios mío Amigos Amigas Chicos Chicas Hemos llegado al final de la transmisión Dios mío Agradecemos a ustedes que estuvieron conectados A los queridos supervisores Amigos de Match Los amigos de KMS Abudadas digitales Y Mindy.cl Hola wey Ya Ya